Un paneo ahí Marco Ya estamos acá vean Full trabajo Voy a ir mañana con un spray La bañera Pintura de automóviles Ahí está Dándole los últimos toques Saludos QSport ML Carmen Ahora Como siempre Le dándole, le dándole va mejor Ahí pégale una soplete a Marco Ahí en el este mira Ahí yo ya no le voy a hacer nada más Ahí en la llave Aquí Exacto 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 Termina por ahí con ese Ahí donde te dije que estaba escopiado No Allá Ya le puse Ok Búscale por ahí Donde están esos es de una arriba de 10 Por ahí hay 10 también Saludos 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 a la gente ¿Vas a ponerle otro poquito o no? No Ya Porque ya está ahí Ya está verdad? Sí Ok Ahí están Vean En la bañera Este es para que no se deposite el agua El hongo En las paredes Un protector Por encima después de la pintada Mañana que le pones sal Y se le aplica Silicón Y ahí está bien lista para pintar Mañana va a ser pintada Vamos pintándole con una pintura especial aquí Ya está ¿Verdad? Ya está Saludos a la gente ¿Estamos bien? Ya sabes Marcos Martínez Víctor Martínez Ahí está Víctor Conectado Haciendo usted la paja Ya sabes Todo trabajador Va a ser recompensado Ahí está Marcos Coge sus 40 pesos Ahí vean 40 pesos Ahí está Vean Nada es gratia en la vida Aquí 40 pesos Ahí está Ni la hora Todo es Todo viendo Todo viendo Nada Cogiendo Y el trabajo de allá También ya fue pagado Saludos Junior Andrés Mendoza Víctor Martínez La señorita Espinales Carmen Saludos Le vas a poner Otro poquito Ya lo está Lavando Ya está lavando La herramienta De trabajo Ya fue utilizado En el graffiti De Nantes Eso ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué te importa Sapo? Ahí viene el ayudante Ya viene tarde Pero ya no está terminada La hora Sí Mira cómo coge Marco Coge y coge Chavo Mira Coge y coge Los chavos Marquita Tómate leche Marco Tómate ahorita Te vas a hacer Lechecita Pues bueno Para estos trabajos Así Hay que cuidar Al trabajador También Lechecita Claro Es para que Ruegue Para taparle Cubrirle Estas partes De ahí Para que no se Filtre el agua Voy a ver Allá La otra obra Vamos a ver La otra obra De tu bebé ¿Dónde tengo? Tiene hinchada La trompa ¿Qué te has hinchado? Estaba comiendo ajo Ahí se hinchó Ahora verá Aquí está el trabajo Víctor Víctor Este fue el trabajo Realizado en antes Así se lo llama Sí No Jayce Sí Jayce No es Jayce Aquí en español Es Jayce En español Es Jayce Rossi Ahí está Vea Eso es todo Señora Ya está Todo Arregladito Para la baby El día de mañana Dios mediante La criaturita Vean Ahí está Los preparativos Su entretenedor Ahí La ropita Los baberos Ahí está También Vean Sanitation Todo Para la La bebé Vamos a Ocuparle Esta basurita Que está aquí Perdón Dándole Dándole Aquí Estas son Las hermanas La que Parió Fue Ella La que está Aquí Dulce Ok Ahí está Sin más Que decir Les vamos Continuamos Para cerrar El video Saludos La gente Que está Viendo Ya sabes Siempre Se le trae Algo Nuevo Marquis Victito Ya te vino Ahí está Victito Jalúa Está grabando La pared Ahí está Víctor Todavía Sigue Ahí está Víctor Sigue grabando En la cámara Entonces Ahí Ahí está Victito Víctor Es el Inspector El Inspector Gagger Aquí Se cayó Marcos O no Si Es el Ajo Que me he Inflamado Comí Mucho Ajo Ayer Porque También Estaba Aquí Parece El perro Bulldog Ajá Esas Son Las glándulas Ahí Estaba Allá Están Listo También Para Como Papera Como Papera No Como Este Cuando le ponen Anestés Ahí Estaba Saludos A la Gente Saludos Saludos Mañana el spray No Marco No Ya Ya terminaste Límpiale Bien Ahí Con el Trapo Ok Víctor Eso es Todo Por Hoy Señores Eso es Todo Por Hoy Aquí Dándole Coge Vela Esta Coge A ver El favor Cuidado Se riega Cuidado Se riega Que eso Es diluyente Ya está cerrado Bueno No era Necesario La cinta No Yo la Traje Era por Y era Iba a ser Gastada Por gusto Y esta ¿Sabes cuánto Le costó Esta Es de Metal Como 6 dólares Esta Le están Dando Una De Un dólar Pero Dice Deme Una Mejor Porque Quiero Pegar Una ¿Cómo Le Marco Se hizo Chavo En Un ratito Quedó Bien ¿No? ¿Verdad? Pero ¿Sabes qué? Mañana Igual Se le va a Poner El Spray Dijo Marco ¿Por qué? Sí ¿Y ¿Cuándo Nos vamos A bañar? Es que Esto Es rápido Esto Seca ¿Cuándo? Aquí Ponemos Este Mañana Claro Si Dejamos Toda La noche Exacto Para Que No Se Encierre ¿Ves? Mucho Mejor Ahí Aquí ¿Sí o No? O Lo Tienes Que Hacer Una V Más Exacto Para Porque Esto Él Le puso Nomás Como Te Digo Como Para Para Cubrir Es Una Pintura Especial De Carro Ok 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 Eso Es Todo Saludos Señores Goodbye Para Otro Video